En la ciudad del Alto crece la demanda por la compra del SOAT, a momentos se registran largas filas para obtener el seguro, conductores se quejan por el servicio de la aseguradora Alianza. Se registraron las primeras filas de padres de familia en el Kinder Macario Pinilla, la directora del establecimiento recordó que las inscripciones escolares inician el 19 de enero. El Ministerio de Salud desplazó equipos y 395 funcionarios para la atención médica durante el Rally Dakar a su paso por el territorio nacional. Las brigadas fueron capacitadas para diferentes tipos de atenciones. Desde 2014 el Dakar no es propiedad exclusiva del ámbito masculino. Alicia Reina fue la primera en animarse a romper con esa hegemonía cuando decidió participar de la competición en la edición anterior y en 2015 redoblará la apuesta. La presidenta de Brasil Dilma Rousseff inició ayer su segundo mandato llamando a un pacto nacional contra la corrupción ante el escándalo que enloda a Petrobras anunció ajustes económicos para enfrentar la desaceleración sin tocar a los pobres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.